Fantastic Show presenta, Ángela Aguilar tiene miedo. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Las cosas se han puesto feas para Ángela Aguilar, luego de su polémica publicación a través de redes, en la cual aseguró ser 25% argentina. Y es que la cantante cayó de la gracia de gran fanáticos, después de que se subiera al tren del campeonato de Argentina, en la pasada Copa del Mundo, y publicara a través de Instagram el ya polémico mensaje. La cantante de La Llorona cerraría el 2022 en vuelta de la gran polémica, gracias a la publicación que diría, no te lo puedo explicar, porque no vas a entender, corazón 25% argentina, 100% orgullosa, todos somos más celestes que el cielo. Y es que además, hay que destacar que la cantante no nació en México, sino en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Sin embargo, siempre está sabido mostrar con su orgullo, por raíces mexicanas que tiene gracias a sus abuelos paternos, así como su amor por esta nación, por lo cual su publicación desconcertó a todos los fans de México, y claramente, muchos se enojaron. Su publicación causó un gran revuelo a través de redes, por lo cual diversos internautas aseguraron que solo quería llamar la atención. Y es que por si fuera poco esto, ante los comentarios, Pepe Aguilar, su padre, saldría a defenderla. Y aunque si bien en casos anteriores, donde el propio Pepe Aguilar saldría a defenderla y la aplaudían, ahora prácticamente estaba quedando retículo para la mirada de cientos de personas, por no decir miles. Hasta el momento, la cantante no ha salido a aclarar la situación. Sin embargo, esto ya ha tenido repercusiones en su carrera, ya que a través de TikTok, se volvieron virales unos videos en los cuales, se puede ver su última presentación en México, en la cual se puede apreciar que no llenó ni lo más mínimo del propio escenario. Él ha encargado de subir el video, fue un usuario llamado David Samajoa, que muestra algunos fragmentos de la presentación de Ángela. En el clip se alcanza a ver varios lugares vacíos, por no decir la gran mayoría, que demuestra que la cantante sigue teniendo resquicios de aquella polémica, algo que jamás le había pasado en su corta pero exitosa carrera. A ciencia cierta se les conoce si esto es un declive en su carrera, o fue porque este concierto tuvo poca audiencia. Lo único cierto es, que esta es la primera vez que Ángela no llena un palenque, desde que inició su carrera. Y es que además de todo esto, muchos argumentaron que aquel concierto era insaboro y sin chispa, sino que más fanáticos simplemente se irían. Por lo cual algunos argumentan a través de redes, que a día de hoy la propia hija de Pepe Aguilar, y la más pequeña de la dinastía Aguilar, puede tener miedo, de lo que sus palabras pueden significar para su futuro, ya que no parece que esto vaya a pasar dentro de lo poco. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder ni un solo video nuevo, te recomiendo que dejes tu me gusta, te suscribas a este canal, y active la campanita de notificaciones, para no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Carto, y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!